Entre los 81 nuevos profesionales que recientemente recibieron sus títulos a través del Centro de Postgrados de la Universidad del Magdalena, se encontraban los primeros graduados del Doctorado en Educación, Interculturalidad y Territorio, programa adscrito a la Facultad de Ciencias de la Educación. Escuchar de este nuevo programa en la Universidad de Magdalena me llamó mucho la intención porque se ajustaba a mi trabajo, al enfoque de la institución donde laboro. Y para mí ha sido muy satisfactorio pertenecer a este primer aporte. Son muchas emociones las que puedo sentir hoy porque este título, más que ser un título, es un trabajo que me ha hecho crecer como persona y como profesional también. Para responder a las necesidades del territorio y en su apuesta por la transformación social desde la interculturalidad a través de una educación de alta calidad, la Alma Mater creó este programa académico en 2020 del cual hoy con satisfacción entregan sus primeros titulados. Hoy es un esfuerzo, un esfuerzo que se hace ante las necesidades que tenemos en nuestros territorios. Que también estoy muy agradecida con este espacio donde se encuentra una diversidad técnica, social y cultural. Este título es para todos los jóvenes universitarios, especialmente los de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Magdalena, Programa de Enfermería, Medicina, Odontología y Psicología, que hicieron posible esta investigación. Por supuesto que invitaría a mis compañeros conocidos a que hagan parte de este gran proyecto, de esta gran universidad. El doctorado le apuesta a la formación y consolidación de una comunidad de investigadores autónomos que desde la interdisciplinariedad reconozcan los territorios y logren vincularlos a dinámicas locales de educación para que permitan las transformaciones sociales pertinentes en el marco de la interculturalidad. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.